Hola amigas y amigos, quiero mostrarles este arbolito que hice reciclando hojas de revista. Me gustó mucho como quedó y ojalá también a ustedes les guste y lo hagan para adornar sus hogares. Me cuentan eh. En las hojas de revista cortamos cuadros de 7 y de 8 centímetros por cada lado. Tomamos uno de 8 centímetros, lo doblamos a la mitad para formar un triángulo. Doblamos las dos puntas de los lados hacia la punta del centro. Doblamos a la mitad y sujetamos con un broche. Ahora tomamos el de 7 centímetros y hacemos lo mismo. Doblamos a la mitad para formar un triángulo. Luego llevamos las puntas de los lados hacia la punta del centro. Doblamos a la mitad y lo colocamos enseguida del cuadro grande. Tomamos otro de 7 centímetros y lo doblamos igual. Lo pegamos del otro lado del cuadro grande, todos en el mismo sentido. Y engrapamos. Que queden bien sujetas las tres piezas para poder darles forma sin que se separen. De esta manera. Miren que bonito. Parece una ramita con tres hojas. Pues de estas ramitas vamos a hacer muchas. Para hacer el cuerpo del arbolito podemos usar cualquier cartón blando que tengamos. Yo voy a usar este de un folder de contención. Enrollamos para darle la forma de cono. El mío va a medir 30 centímetros de largo. Cortamos un círculo de 7 centímetros aproximadamente de diámetro para el fondo y lo pegamos de esta manera. Empezamos a pegar las ramitas en la parte de abajo con silicón caliente. En las siguientes vueltas pegaremos cada ramita en medio de las dos de abajo. Y así seguimos hasta cubrir todo el cono. Vean que hermosura nos ha quedado. En la punta unimos las ramitas para que quede de esta forma. La verdad no sé si pintarlo o dejarlo así. De lo bonito que se ve. ¿Qué hago amigas y amigos? ¿Lo pinto o no lo pinto? Finalmente lo pinté con pintura en spray rojo metálico. Y le puse diamantina dorada. Le puse esta estrella y cuentas también doradas como esferas. Quedó espectacular. ¿No les parece? Nos vemos en el próximo video. Besos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.